¿Quieres sentirte como la persona más amada del planeta? Entonces, estás en el lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un viaje emocional para explorar cómo los animales muestran su amor hacia las personas de las formas más inesperadas que puedas imaginar. ¿Quién necesita cuentos de hadas cuando la vida real te ofrece amor en forma de pelaje, pluma y hasta escamas? Quédate con nosotros y prepárate para que tu corazón se desborde de amor. Si te está gustando este video sobre las muestras de amor de los perros a los humanos, suscríbete y quédate hasta el final para disfrutar del verdadero amor. ¿Quién necesita un mapa del tesoro cuando tienes un perro que te trae la pelota como si fuera una joya preciosa? Olvídate de los cofres llenos de oro. El verdadero tesoro es el ametón a la cara que te da cada mañana. Es como ganar la lotería del amor todos los días. Imagina caminar por el bosque, temeroso de todo lo que se mueve. Y entonces, un ciervo se acerca y literalmente te da un beso con su nariz. Es como si Bambi saltara fuera de la pantalla para recordarte que no todos los animales salvajes son dignos de un thriller de terror. Tu corazón no solo se derrite, se convierte en un charco de amor. Hola entusiastas de los animales, ¿alguna vez has notado cómo tu gato siempre aparece cuando estás leyendo sobre Egipto? ¿O cómo tu perro se emociona cuando ves programas sobre la naturaleza? Es como si supieran que estás en sintonía con sus intereses. El lenguaje del amor trasciende todas las barreras, incluso la de las especies. Imagina estar navegando en una tabla de surf. La vida en tierra te ha tenido bajo presión. Y de repente, un grupo de delfines te escolta, como tu propio escuadrón de ángeles guardianes marinos. Si eso no convierte el océano en tu segunda casa, ¡no sé qué lo hará! Salvaste a un zorro herido y ahora, dondequiera que vayas, ese pequeño amigo pelirrojo parece seguirte. Se convierte en tu sentinela personal, asustando a los intrusos y llevándote a tesoros ocultos en el bosque. Es como tener tu propio Robin Hood animal, solo que en lugar de robar a los ricos, te roba el corazón. ¿Quién necesita una rosa de un pretendiente cuando puedes tener una pluma de un águila? Estos animales salvajes no pueden resistirse a dejar un pequeño souvenir en tu sendero, como si fueran enamorados tímidos, dejándote notas de amor. Es como tener admiradores secretos, con alas y colas. Si te está gustando este video sobre la muestra de amor de los perros a los humanos, suscríbete y quédate hasta el final para disfrutar del verdadero amor. Es oficial, tu gato ha decidido que la cama ortopédica que compraste para ti mismo es a hora de su propiedad. Pero, ¿a quién le importa? Cuando un gato decide compartir su trono contigo, es como ser admitido en un club VIP exclusivo para amantes de los animales. Si alguna vez has tenido el privilegio de recibir un beso húmedo de un hipopótamo, eres básicamente la realeza en el reino animal. No todos pueden decir que han tenido un encuentro tan cercano y personal con estos gigantes del río. Es como ser aceptado en un club de golf exclusivo, pero mucho más húmedo y mucho más divertido. Cuando tu loro decide que tu hombre es el lugar perfecto para siempre, se aferra a ti como si fueras su árbol favorito. Se niega a abandonarte, incluso cuando intentas preparar la cena, limpiar o hacer ejercicio. Es como tener un tatuaje animado que habla y a veces grita. Nada rompe las barreras del idioma como un perro que se te acerca en un país extranjero y te da la bienvenida con un abrazo de pata. No importa de dónde seas o qué idioma hables, ese abrazo peludo te dice todo lo que necesitas saber. Eres bienvenido aquí. Es como recibir un abrazo global de cuatro patas. Emma, esa adorable gatita que rescataste cuando solo tenía una semana de vida, se ha convertido en tu terapeuta felina personal. Cada vez que tienes un día difícil, ahí está ella, inclinando la cabeza y mirándote con esos ojos enormes. Es como tener tu propia cheerleader peluda que siempre sabe cuando necesitas un ¡vamos que puedes hacerlo! ¿Quién necesita una sesión de masajes de lujo cuando tienes un perro que está más que dispuesto a darte amor a través de simples caricias? Cada lametón y cada ronroneo es como un bálsamo para el alma. Es como terapia de spa, pero más peluda y 100 veces más adorable. Oh, la cascada de amor que recibes de tu loro cada mañana. Desde Te amo papá, hasta una serie interminable de cumplidos plumíferos. Es como tener tu propio despertador personal, que en lugar de sonar, te llena de amor y halagos. Definitivamente, una manera estelar de comenzar el día. ¿Mejores amigos con focas? Sí, por favor, imagina ir a la playa y tener una recepción de alfombra roja, pero en lugar de celebridades y paparazzis. Son focas las que te hacen sentir como la estrella del día. Es como tener tu propio club de fans, pero con aletas y bigotes. ¿Quién dice que los abrazos tienen una edad límite? Tener un animal que te abrace, sin importar cuántos años tengas, es como encontrar la fuente de la juventud. Es el tipo de amor eterno que incluso los cuentos de hadas tendrían envidia. Para este chico, su perro es más que una mascota. Es su cómplice en todas las aventuras y su fiel escuchante. Es como si tuviera su propio superhéroe personal, solo que en lugar de una capa, lleva un collar con cascabeles. Un abrazo de un canguro australiano o un elefante tailandés es como recibir amor en varios idiomas y acentos. Es como ser un políglota emocional, sin necesidad de abrir una aplicación de aprendizaje de idiomas. Si alguna vez has tenido un mono como estilista personal, sabes que son los proveedores de cuidado del cabello más atentos del mundo. Desde buscar piojos hasta simplemente jugar con tus mechones. Es como tener a tu propio estilista, pero con bananas. Ya sea un día agitado en el trabajo o un corazón roto, a veces un hombro es todo lo que necesitamos. ¿Y quién mejor para ofrecer ese hombro que tu fiel gato o perro? Es el tipo de consuelo que no necesita palabras, solo mucho amor peludo. Si alguna vez te has cruzado con un burro en tus viajes y ha decidido seguirte como si fueras el amor de su vida, sabrás lo especial que se siente. Es como tener un admirador misterioso que se comunica a través de rebusnos y cariñosas patadas de amor. Cuando tu loro aprende a imitar la melodía de tu canción de amor favorita, es como si Cupido mismo disparara una flecha directamente a tu corazón. Admite que no puedes controlar tus emociones y que te has enamorado perdidamente de un ave que sabe cómo tararear el amor. Si estar con ella para siempre fuese un juego de mesa, tu perro habría ganado hace años. Ya te ha conquistado con cada cola que mueve y cada juguete que te trae. Es como tener tu propio campeón olímpico del amor en la categoría, compañerismo. Si alguna vez has tenido la alegría de rascarle la espalda a tu gato y escucharlo ronronear en respuesta, sabrás que es un tipo especial de felicidad. Es como ser el DJ de una fiesta y encontrar la pista perfecta que pone a todos en el estado de ánimo correcto. Si te gustó este video sobre las muestras de amor de los perros a los humanos, suscríbete, dale like y comparte para disfrutar del verdadero amor.